Cuatro impugnaciones a candidatos y 46 expedientes se registran en Guayas. El presidente de la Junta Electoral Provincial indicó que han resuelto 1.146 expedientes, de los cuales han calificado 1.100. La Junta Electoral del Guayas aún continúa con el proceso de calificación de expedientes y candidaturas que esperan culminar en este mes. La Junta ha resuelto hasta ahora sobre 1.146 expedientes, de los cuales ha calificado 1.146 expedientes para última revisión de una posible negativa de inscripción. Y aclara. En ninguno de ellos tenemos a ningún candidato alcalde de la provincia, ni a ningún candidato a prefecto de la provincia. En su gran mayoría son vocales de juntas parroquiales, y un porcentaje menor son concejales urbanos y rurales. Explica por qué los 46 expedientes tienen posible negativa de inscripción. Por duplicidades, hay personas que están inscritas en dos movimientos a la vez, menores de edad. Además tenemos listas incompletas. Adicionalmente a ello tenemos temas de paridad de género. Además se recibieron cuatro impugnaciones que han sido trasladadas al Pleno en Quito. Sobre las notificaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto. De los 64.600 personas designadas se han notificado ya a cerca de 30.000. Informó Roselena Vázquez.